Rusia y Estados Unidos, cara a cara cerca de Alaska. Los F-16 estorban casas rusos. Casas de Estados Unidos interceptan dos bombarderos de Rusia, tipo Tu-95, en el espacio aéreo internacional cerca del estado de Alaska. Mediante un comunicado, el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, NORAD, por sus siglas en inglés, anunció que los aviones F-16 interceptaron el martes dos aeronaves militares rusos Tu-95, después de ingresar y operar dentro de la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Los aviones rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo de Estados Unidos o Canadá, comunicó el aludido ente norteamericano, agregando que esta actividad no se vio como una amenaza ni como una provocación. Alaska fue una vez parte de Rusia hasta que Estados Unidos compró el territorio en 1867 por un precio de 7,2 millones de dólares, según la biblioteca del Congreso del país. La zona no fue oficialmente un estado de Estados Unidos hasta enero de 1959. Rusia y Alaska comparten una proximidad geográfica cercana. De hecho, están a menos de tres millas de distancia en su punto más cercano en el Estrecho de Berín, y a 55 millas de distancia en su punto más cercano entre la península de Seward en Alaska y la península de Chukotka en Rusia. Los aviones de combate de la OTAN, por primera vez desde el comienzo de la operación especial, intentaron acercarse a Crimea. Los aviones de la OTAN por primera vez desde febrero se acercaron a Crimea. Al menos dos cazas Eurofighter Tifón que acompañaban al avión de reconocimiento británico RC-135W Riverhoynt se acercaron a la península de Crimea por primera vez desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania. El vuelo de los combatientes se llevó a cabo a una distancia de unos 85 kilómetros del espacio aéreo de Crimea, y aunque no hubo indicios de un intento de invadir el espacio aéreo ruso, estos aviones son capaces de transportar misiles de crucero tácticos Scalp con un alcance de más de 250 kilómetros. Se sabe que la operación de la OTAN en el espacio aéreo del Mar Negro fue muy extraña, ya que el avión de reconocimiento militar británico RC-135W Riverhoynt hizo solo dos pasadas sobre el Mar Negro, y acompañado por dos cazas Eurofighter Tifón, regresó al espacio aéreo europeo. Se hicieron declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia sobre el hecho de que se enviaron aviones de combate rusos para escoltar e interceptar aviones de la OTAN. Los cazas británicos volaron a 130 kilómetros de la base de la flota del Mar Negro de la armada rusa. Después de las amenazas de la OTAN de destruir la flota del Mar Negro, los combatientes de la OTAN aparecieron frente a la costa de Crimea. Un grupo de dos cazas Eurofighter Tifón y un avión de reconocimiento de radar RC-135W Riverhoynt, fueron vistos a solo 130 kilómetros de la base de la flota del Mar Negro de la armada rusa en Sebastopol. Los aviones de combate se acercaron a las fronteras rusas a una distancia de unos 85 kilómetros e hicieron maniobras muy extrañas junto con aviones de reconocimiento, mientras que este último estaba claramente dirigido a la parte sur y oeste de la península de Crimea, donde se encuentra la base de la flota del Mar Negro. El propósito de la aparición de los cazas de la OTAN y el avión de reconocimiento RC-135W Riverhoynt cerca de las fronteras rusas sigue siendo desconocido, sin embargo, la misión en sí tomó solo media hora, aunque los preparativos para ella se llevaron a cabo muchas veces más. Hasta la fecha, este es el primer caso registrado de aviones de combate de la OTAN que se acercan a Crimea desde febrero de este año, lo que causa una preocupación muy seria, especialmente en el contexto del comportamiento amenazante por parte de los Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte. Putin se reúne con el Consejo de Seguridad de Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, encabeza por videoconferencia una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, dedicada a la neutralización de las amenazas a la seguridad nacional en el ámbito de la migración y a la regulación de los procesos migratorios, con Dmitry Medvedev como vicepresidente del Consejo. Según la información del Kremlin, Medvedev presentará un informe. En agosto, Medvedev señaló que los miembros de la Comisión para la Mejora de la Política Migratoria Estatal llevaban más de seis meses preparando dicha reunión y que se había realizado un gran trabajo. En 2022, Putin celebró otras dos reuniones del Consejo de Seguridad de Rusia, que no deben confundir con las reuniones operativas con los miembros permanentes del Consejo. La primera se celebró el 21 de febrero, tres días antes del inicio de la operación especial. Se centró en el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que posteriormente pasaron a formar parte de Rusia como resultado de los referéndums. En esa reunión, el presidente ruso también dijo que Rusia había hecho todo lo posible para resolver el conflicto con Ucrania de forma pacífica, pero que Kiev había llevado a cabo operaciones militares punitivas en el territorio de las repúblicas de Donbass. Al mismo tiempo, Putin también habló de la amenaza de que Ucrania entre en la OTAN y decida reclamar Crimea. En ese caso, Rusia tendría que enfrentarse a todo el bloque de la alianza. En una reunión del Consejo de Seguridad celebrada en mayo se debatió la mejora de la sostenibilidad y la seguridad de las infraestructuras de información del Estado. Putin informó entonces de un aumento constante de los ciberataques, y con el inicio de la operación militar especial en Ucrania, los retos en este ámbito son aún mayores. El presidente también anunció la firma del decreto sobre las medidas adicionales para garantizar la seguridad de la información de la Federación de Rusia, que, entre otras cosas, define nuevas medidas para proteger las instalaciones críticas de la industria. Al mismo tiempo, Putin mantiene reuniones operativas regulares, normalmente una vez a la semana, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Gracias por ver el video.